...penúltima pareja... ...subcampeones de Francia, en estos momentos detrás de Pesarat y Boksat... ...novenos el año pasado, en el Mundial, en el europeo... ...llevan tres años juntos, esto es el tercer europeo... ...y están entrenando por... están entrenando con Linichuki y Karponosov... ...y están entrenándolo con Linichuki y Karponosov... ...obren... ...y están entrenando para grabar... ...y están entrenando por grubos... ...los todos en su máculación... ¡Gracias! 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 Muy bien, muy bien los franceses. Me ha gustado mucho. Él además, altísimo, cerca de 1.90. Para ser tan alto se mueve con una flexibilidad, Por ejemplo, como no tiene Soloviev, que es otro patinador, el ruso Dimitri Soloviev, que es un patinador también muy alto, pero como más embarado. Sin embargo, el francés más flexible, con más movimiento. Buen ritmo además, han encontrado muy bien el punto. Me han gustado mucho esta pareja. Buena actuación, buenos twiddles, buenas secuencias de pasos. No ha habido desequilibrios. Aquí tienen a Natalia Linichuk. Buen ritmo. Buen ritmo. Piense en las elevaciones Piense en las elevaciones Sí, séptimo También el penúltimo grupo Pero bueno, ahora mismo los franceses son Esta pareja francesa es la segunda Dentro del panorama Francese, se ven que siempre Va por ranking Rondando los 28-29 puntos, está bien 28-92 en la técnica 28-48 en la presentación 57-40 Mejor marca de la temporada No ha mejorado su mejor marca Personal de siempre Que ha sido 57-68 Se van a la séptima posición Saldrán en el penúltimo grupo Piense en las elevaciones